La Divina Comedia La Divina Comedia De mis muchas, de mis demasiadas conferencias He observado que se prefiere lo personal a lo general Lo concreto a lo abstracto Por consiguiente voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo Ceguera parcial del otro Todavía puedo descifrar algunos colores Todavía puedo descifrar el verde Puedo descifrar el azul Y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel Que me ha sido siempre leal Que me ha acompañado siempre Y es el color amarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!